... Las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en las Islas Canarias, con Pilar Cernuda, con Antonio Casado, con Camilo, con Rubén Amón. Vamos a ir analizando las cuestiones de esta jornada y también vamos a ir conversando con Javier Melero, que ya nos acompaña. Javier Melero es abogado, es profesor, es aficionado a la historia y al boxeo y a la televisión a la carta. Más a las plataformas que a los informativos en directo. Es aficionado a disfrutar de su trabajo siempre que se pueda. De la lectura de este libro que hoy presenta, se desprende que es un hombre racional, es un hombre cordial. Tiene la facultad de observar mucho, de recordar también, de narrar con sorna algunas de las cosas que nos han ido pasando. Tiene sentido el humor. Está lleno de maldades el libro. Tiene una cierta creencia de la autora a observar cómo van vestidas las personas con las que trata, con las que se reúne, y cómo hablan y cómo se anudan la corbata, los que llevan corbata, y también qué edad representan. O sea, si aparentan ser mayores que él, no siéndolo, cosa que siempre escuece a los otros. O si por el contrario, pues parecen más jóvenes que él, no siéndolo. Por ejemplo, Artur Mas, que es verdad que cada vez tiene más canas, pero que siempre ha llevado muy bien la edad que tiene el señor Mas. Bueno, el señor Melero defendió en su día a Artur Mas en el juicio por la consulta del 9-N. Igual en aquel momento no alcanzó la popularidad que sí le ha provisto el juicio en el Tribunal Supremo, donde sin duda yo creo que ha sido el abogado del que más hemos hablado, al menos en las tertulias. Javier Melero, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ni a caras cuando yo me refería a usted como un hombre cordial, racional, razonable y con sentido del humor. Eso es lo que yo he sacado de la lectura del libro. Bueno, un poco de mala leche también. Un poquito de mala leche sí que tiene. Claro, algunos de los lectores del libro que se vean ahí descritos, igual no comparten algunas de las cosas que usted dice, pero es el riesgo que uno asume, supongo. Bueno, pero pocos. Yo creo que al final intento proyectar una cierta pátina de afecto por todo el mundo. Sí, pero si yo fuera, por ejemplo, el abogado Pina, diría qué buena opinión profesional tiene de mí, pero no me callo nunca, según describen las reuniones. Bueno, pues que Pina no se calla nunca es más sabido que la toma de Berlín en mayo del 45, o sea, no. ¿Por qué escribo el libro, Javier Melero? Bueno, lo escribo, hay dos encargos, el encargo de mi cliente para defender el juicio y el encargo de mi editor para que haga este libro, en el que yo, la verdad, no tenía ninguna confianza depositada. Me parece que hay demasiados libros sobre el juicio y sobre el procés y que esto es un auténtico latazo. Pero a mí me ha servido también como terapia para acabar de sacarme de encima aquel clima, aquella atmósfera, aquellos cuatro meses. Y en ese sentido terapéutico y de autoayuda, pues creo que sí que ha tenido una función relevante. Para aquellos que digan, pero Javier Melero, ¿de dónde salió? Porque de repente le vimos en la televisión, se convirtió en un abogado popular. Bueno, usted cuenta que lleva 20 años trabajando con Convergencia Democrática de Cataluña, que de ahí procede su vinculación con muchos de los protagonistas de esta historia, que a pesar de llevar 20 años trabajando con dirigentes de Convergencia Democrática, no ha calado en usted la doctrina nacionalista, porque usted ni es independentista, ni es nacionalista, ni se ha dejado seducir por todo eso que constantemente ha estado escuchando a su alrededor. Bueno, pero yo esto lo tengo que decir en favor de ellos. Es una de las cosas que ellos no me han exigido nunca ningún tipo de peaje ideológico y que de hecho lo que piense en ellos o lo que piense yo en nuestras relaciones profesionales nunca ha tenido ninguna relevancia. Es algo que no ocurre con los podólogos, ni ocurre con los traductores de chino y no sé por qué tiene que ocurrir con los abogados, me parece muy injusto. Nadie le pregunta a su entrenador personal a quién vota. Y si lo hace es que es un cretino del 15. Pero sí hay abogados, y usted habla de ellos, que han representado a otros procesados en este juicio que comparten plenamente las posiciones nacionalistas e independentistas. Y lo lamento por ellos, porque este es un mundo de creyentes y creer en los mundos de creyentes, pues francamente tiene que ser muy sacrificado y arduo. Yo espero que todos ellos hayan tenido pluses patrióticos en sus minutas. ¿Puses patrióticos? Bueno, usted cuenta en el libro, entre otras cosas, cuando usted asume la... Usted empieza defendiendo a Ramón Avarrufet, que era una de las integrantes de la mesa del Parlamento. Luego asume la de Meritxell Borràs, me parece verdad, y finalmente la de Joaquín Font, la del que fue consejero de Interior del... Paréntesis. ¿Ha llegado usted a saber, porque creo que este episodio fue anterior a que usted asumiera la defensa, ¿por qué la Fiscalía pidió en un momento la libertad o apoyó la libertad condicional, como dió a otra vez, del señor Font, cosa que no hizo con el resto de los procesados? No, no, no he llegado a saberlo, y es que ni siquiera he llegado a preguntarlo. Porque ya me imagino que debió haber algún tipo de movimiento entre bambalinas, de alguien con alguien, y es ese tipo de conocimiento que es inútil y que solamente puede producir una cierta melancolía. O sea, de interés quizá para los periodistas, pero no para mí. Bueno, los periodistas en su momento lo que contamos, porque era, no sé cómo llamarlo, el rumrum que estaba allí, o las posibles explicaciones que nos daban, era que la situación personal de Joaquín Font era, digamos, bastante más difícil que la de los otros presos preventivos. Y que igual ahí la Fiscalía entendió que era razonable poder aliviar un poco esa situación. Hombre, si la Fiscalía lo entendió, desde luego lo defendió con escasísimo entusiasmo, porque al fiscal que informó sobre la cuestión solamente le faltó flagelarse con cadenas mientras hacía su alegato. Fue una cosa muy triste. Cuando usted habla con los dirigentes del independentismo, porque usted, aparte de ocuparse de la defensa, mantiene conversaciones con ellos, por ejemplo con el señor Oms, que en su día fue, yo creo, número dos de Artur Mas, más, digamos que fue una persona muy relevante en el comienzo del proceso independentista. Tan relevante que algunos sostienen que él era el verdadero cerebro en aquel tiempo. Y usted tiene con él una relación muy cordial, por lo que se desprende del libro, ¿no? Y entonces el señor Oms entiendo que a usted le ha intentado, no sé si convencer, pero al menos le habrá explicado esta teoría, suya que todo lo que es la Cataluña es culpa del resto de España, y que no les hemos dejado otro camino que el de la ruptura, el enfrentamiento. Esto que hemos hablado aquí, en este programa, muchas veces con dirigentes independentistas. ¿Por qué no han elegido ustedes el camino que saben que es el que legalmente no tiene ningún problema, que es el de la reforma constitucional? Ellos siempre dicen, ¿por qué ese nunca nos va a llevar a Puerto, porque el resto de España nunca nos va a comprar este planteamiento? Bueno, el señor Oms, yo me imagino que él es mucho más melodramático en sus declaraciones públicas, y cuando habla con los medios, o cuando habla en los parlamentos, que cuando habla en privado. Bueno, entonces sí que dice todas estas cosas, yo en algún punto lo reflejo, los problemas de las autopistas quebradas de Madrid, del Peloponeso, pues sin duda son todo consecuencia del espolio a Cataluña. Pero en privado es mucho más socarrón, tiene un punto mucho más irónico, que a mí me lleva siempre a pensar si realmente el señor Oms no es muchísimo más flexible, muchísimo más resiliente de lo que aparenta. Pero esto también nos lo hemos preguntado muchas veces en los últimos años, si al final entre ellos no se ha ido produciendo un fenómeno de contagio, que por no ser menos independentista, quiero decir, o menos corajudo, o menos echado para adelante que los que están a su lado, no han ido al final empujándose unos a otros hasta llevarse a una posición de la que ya no eran capaces de desdecirse o de retroceder, ¿no? ¿Algo de eso ha pasado? Bueno, yo creo que ha pasado exactamente esto, es una opinión, claro. Yo hago referencia al cuento de Chesterton, el hombre que fue jueves, que es un grupo terrorista en el que en realidad todos son policías infiltrados. Pero claro, para no rebelarse los unos a los otros van tirando el complot adelante entre proclamas incendiarias hasta que al final cometen el atentado. Y bueno, para estupefacción de todo el mundo, evidentemente todos son agentes de la ley. Esto es un poco de psicología o de dinámica de grupos, ¿no? Antes he contado la descripción que hace usted de Oriol Junqueras. Espera, a ver si encuentro la página. Bueno, habla usted de todos los protagonistas con los que ha tenido trato de Junqueras. Creo que dice que es quizá con aquellos de los que ha tenido menos trato, ¿no? Pero que sí se encuentra con él en una ocasión que usted describe después de reunirse con Forn en la prisión. Dice, en el pasillo de los locutorios me encontré con Oriol Junqueras, que me llevó a una parte y me dijo, quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo con esta iniciativa. Es la huelga de hambre. Fíjate ya, lo que ya pasa. La huelga de hambre aquella que duró poquito, afortunadamente, y que anunciaron algunos de los procesados, no de Esquerra, sino de Junqueras. Y dice Junqueras, quiero que sepas, le dice a usted, que no estoy de acuerdo con esta iniciativa y que no voy a secundarla. Usted le dice que ya se lo ha contado Forn y que usted mismo tampoco está de acuerdo con la huelga. Dice Junqueras, pues tienes que decírselo porque pone en peligro la unidad y lo que es peor pone en peligro su salud. Trata de convencerles. Usted le dice Oriol, yo ya lo he intentado y lo seguiré haciendo, pero no creo que lo consiga. Detrás de esta iniciativa tiene que haber algo que yo desconozco, que soy incapaz de ver y que debe ser de naturaleza política. Y ahí vosotros sabréis porque usted en esa cuestión nunca se mete. Y ahí viene la descripción. Dice Junqueras, Próximo a la cincuentena, Lacónico y de adevanes medidos, practicaba un cierto desaliño indumentario. Era muy consciente de sus movimientos, a los que dotaba de una desenvoltura tan digna como poco natural, y su trato era distante, a la vez socarrón y aristocrático. Parecía un tipo ilustrado y un tanto huidizo, y sus ojos oscuros eran vulnerables y sagaces. No era dado a participar activamente en las pocas reuniones conjuntas que celebramos en la cárcel, y solía dejar que fuera Romeva quien expresara las opiniones de su grupo y que Andreu, el abogado Van der Einde, se ocupara de sintetizarlas. Ya me habían dicho que esta era su forma habitual de proceder y que en los momentos más explosivos del 2017 dejaba que fuera Marta Rovira quien tomara la iniciativa de las discusiones. Y concluyó usted este párrafo diciendo yo todavía no tengo claro cuál fue el papel durante aquel aciago 27 de octubre cuando todo parecía indicar que Puigdemont iba a convocar elecciones y a refrigerar un tanto la crisis y al final lo que llegó fue la DUI, la declaración de independencia en el Parlamento catalán. ¿No sabe usted qué papel desempeñó Junqueras en aquellos días? No lo sé. Y el adjetivo lacónico, el calificativo lacónico referido a Junqueras no es ninguna exageración. Yo lo he tenido cuatro meses prácticamente sentado detrás de mí durante el juicio y le aseguro que he ensayado muchos tipos de conversación porque estar allí al final. Y solamente le vi un poco a la ocasión cuando le pregunté si había algún representante de Esquerra Republicana al Congreso de la Tercera Internacional Bolchevique. Y entonces sí que empezó a exhibir una notable erudición en todo lo que es la prehistoria del movimiento. Pero aparte de ese momento y de un cierto encontronazo sarcástico que tuvimos con la declaración del comisario Castellví, me ha sido muy difícil llegar a saber lo que Junqueras pensaba. Y eso de que suele hablar por persona interpuesta, bueno, pues es una percepción directa que he tenido yo. A mí el mensaje de Junqueras siempre me ha venido filtrado por alguno de sus corifeos. Es interesante esto, el retrato del personaje. Marta Rovira asumió un gran protagonismo en aquellos días. He contado también que hay otro libro que sale, creo que es mañana, que presenta Ernesto de Kaiser. Y ahí lo que se describe en el pasaje que yo he visto es la posición que expresa cada uno de los miembros del gobierno de Cataluña y de las otras personas que pasaban por el Palau de la Generalitat constantemente cuando Puigdemont tiene que decidir si convoca elecciones anticipadas. Puigdemont les dice que tiene la garantía, cosa que luego él anegó, que tiene la garantía de que si convoca elecciones anticipadas no hay 155, obviamente. Y ahí cada uno expresa sus posiciones y que es Marta Rovira quien, digamos, que con un mayor efecto dramático defiende que hay que ir a la DUI, a la declaración de independencia. Dice Kaiser, entre lloros, por lo que le han contado a él, entre sollozos y gritando un poco, ella dice, si convocamos elecciones nuestra gente no lo va a entender, va a entender que es una tradición. Al final el señor Puigdemont, bueno, al final el señor Puigdemont se marchó a Pergía. Le pregunto por Marta Rovira porque cuando se produce la fuga de Marta Rovira, que no es al principio, sino cuando ella ya se supone que estaba incursa en la causa y que por tanto se esperaba que fuera a declarar con... ¿Hasta qué medida eso perjudica, en qué medida perjudica los intereses del resto de los procesados? Cuando uno de los argumentos para mantenerlos en prisión preventiva es el riesgo de fuga. Claro, yo no lo sé porque al final todo el mundo puede mentir y las versiones que la gente puede dar de lo que fundamenta sus decisiones pueden ser puras apariencias, pero lo que sí es cierto es que a mí tanto los fiscales como el instructor, como Pablo Llarena, me dijeron, esa era su versión y así justificaban sus decisiones, que el mantenimiento de las prisiones provisionales tenía causa directa con las fugas de estas personas. Entonces, a partir de aquí, si esto es una estrategia comunicativa del instructor y de los fiscales para justificar algo que pensaban hacer en cualquier caso, ocurriera lo que ocurriera, o si en realidad es lo que motiva una determinada actitud, eso ya se me escapa. Pero que los protagonistas verbalizan que esa es la razón por la que mantienen las prisiones provisionales, eso es así. Es lo de no vamos a dejar que se nos escape ninguno más. Efectivamente, además, yo la versión de Pablo Llarena me parecía muy convincente, porque es que la decía en términos incluso un tanto emotivos, o me la transmitía en términos un tanto emotivos. Ponte en mi lugar, ¿qué instructor, llevando un caso de estas características, puede permitir poner el juicio en quiebra como consecuencia de las fugas? A mí no me va a pasar. Más o menos en términos, más o menos exactos. La descripción que hace de Pablo Llarena también es interesante cuando menciona cómo es un profesional muy riguroso y muy concienzudo, muy conservador, dice usted también, cómo es capaz de cuando acaba de firmar el auto de prisión de un cliente suyo, por ejemplo, y usted le va a plantear, hombre, si no sería posible aliviar un poco la situación, él es capaz de hablar de lo que acaba de hacer como si lo hubiera hecho otro, incluso de expresar su pesar por la situación personal de la persona a la que acaba de enviar a prisión como si no fuera una decisión suya, esa capacidad para distanciarse de lo que él mismo acaba de decir. Bueno, yo creo que forma parte de la psicología judicial, incluso de la psicología del buen juez, pero es algo, sobre todo en el caso de Llarena y por eso así lo reflejo, algo que llamaba extraordinariamente la atención, porque sí, hablando de esa misma persona a la que había condenado, parecía un tercero de una febe que venía en su auxilio y que ponía los medios que fueran precisos para que su situación fuera más llevadera, no dejaba de ser curioso, además la sentencia era muy severa, incluso el Tribunal Supremo la corrigió, la corrigió a la baja, pero era curioso. No le va a gustar el libro si lo lee a Ortega Smith, tengo la sensación, Ortega Smith y a Fernández que era el otro abogado. Bueno, Fernández, Fernández era muchísimo más simpático, yo creo que Fernández tenía miedo de que Ortega le diera un capón y seguía sonriendo, porque su tono, su tono jovial y un tanto más próximo al resto de defensas no era visto con demasiada complacencia por Ortega. De Ortega, dice usted, entre otras cosas, dice, la primera vez que aparece Ortega en el libro, que es en la fase de instrucción todavía, dice usted, Ortega Smith era menos incisivo que un calipo. Ya en aquellos tiempos comenzaba a cimentar su prestigio como uno de los peores interrogadores jamás vistos en los tribunales españoles. Bueno, creo que es una obra meritoria que ha conseguido consolidar, o sea, meses después, eso ya es indiscutible. Se ha confirmado. Se ha confirmado. Pero hasta el punto de que usted, por ejemplo, estaba esperando que alguno de los atraperos, alguno de los testigos fuera Ortega quien le hiciera la pregunta de la que podía generar alguna dificultad para las defensas y justo esa es la que Ortega no hacía. Bueno, Ortega es que convirtió en un auténtico arte en llevar a juicio a personajes que le perjudicaban clarísimamente. Todos favorables a la defensa. Yo creo que para él podía tanto la eficacia declarativa de poder decir he traído a Luis Llach y ver a Luis Llach allí sentado que el hecho de que la declaración de Luis Llach le fuera fatal. Yo creo que al final Ortega debe ser un fan oculto de Luis Llach porque le hizo un interrogatorio que francamente parecía un masaje. A ver, más gente que no sale bien parada me da impresión. ¿Qué opinión de Pérez de los Cobos? Que fue el coordinador que envió el gobierno de España coordinador de las fuerzas de seguridad que llevaba muchos años ya trabajando en el gobierno central. En el gobierno central gozaba de una gran reputación el señor Pérez de los Cobos. ¿Y qué opina usted de cómo se desempeñó Pérez de los Cobos no en el juicio sino ejerciendo su labor como coordinador cuando llegó por ejemplo el 1 de octubre? Pérez de los Cobos es un individuo es un sujeto fundamental en toda esta historia porque llega impuesto por el Ministerio del Interior alterando toda la estructura de mando de nuestras complejísimas policías que merecen una taxonomía en parte pero llega para ello entonces llega un momento cuando empieza cuando estalla la crisis y después del 1 de octubre que se le empieza a pedir cuenta por lo que ha hecho y él muy lacónicamente siempre responde que nada que convocar y desconvocar reuniones como un ujier del Ministerio y tanto es así que llega un momento que incluso la instructora de la Audiencia Nacional harta de esta evasiva le exige un informe le pide un informe dígame usted cuáles fueron las funciones y actividades del coordinador y él intenta describirlo con la misma ambigüedad y de momento ahí está la cosa hay algo que a mí me llama la atención en la sentencia con respecto a Pérez de los Cobos o sea el tribunal no se atreve a tomar a Pérez de los Cobos como el testigo de cargo esencial que estaba destinado a ser porque esa contradicción esencial entre Pérez de los Cobos y otros y otros declarantes era demasiado evidente era demasiado palmaria en este juicio o mentía Pérez de los Cobos o mentía toda la cúpula de la policía y mentía el comisario Quintela y mentía muchísima gente y al final el ponente Marchena lo despacha de mire hay muchísima gente aquí que está en una situación emocional complicada y tal y no nos hacen ninguna falta nosotros con los hechos ya podemos llegar a una conclusión sin apoyarnos sin apuntalarnos en lo que esta gente declaró Pérez de los Cobos Fernández Díaz el ex ministro del interior Fernández Díaz aparece mencionado en el libro en el contexto de esto que se debe llamar la operación Cataluña es decir la el encontrar munición para utilizarla políticamente contra dirigentes del independentismo y digamos que en connivencia o de común acuerdo con el es que no recordará el nombre el director de la oficina antifraude de Alfonso Daniel de Alfonso que antes había sido juez que sabe usted de la operación Cataluña y de la implicación del ex ministro bueno de la operación Cataluña es lo que lo que he ido viendo profesionalmente yo llegué a ponerle una querella ante el tribunal supremo a Fernández Díaz precisamente por aquellos hechos como consecuencia de las grabaciones del diario público que en su momento no fue admitida por el tribunal supremo y que bueno habría que ver si las circunstancias han cambiado bueno yo creo que Fernández Díaz tiene un papel funesto la antigua cúpula del ministerio del interior muchos de ellos ahora imputados en procedimientos sonados tiene bueno tiene esa mezcla de maldad y torpeza que es tan usual aquello de 13 Ruedel Percebe y Pepe Botera y Otilio con los mecanismos y los resortes de la inteligencia policial y de la cúpula de la dirección general operativa entonces montan una operación contra Cataluña pero es una cosa muy rústica muy tosca envían a dos altos funcionarios de la dirección general a Barcelona a entrevistarse con el fiscal que llevaba el caso Palau bueno Emilio Sánchez Ulleta hay que conocerlo menudo era él los hecha escaleras abajo ellos ya no saben muy bien cómo reaccionar ya ven que por la vía de fiscalía que por la vía judicial lo tienen francamente negro y entonces supongo que es cuando se empiezan a urdir esos complots en los que gente que habían sido distinguidos magistrados y servidores públicos pues bueno hasta aquel momento intachable se expresan en aquellos términos vergonzosos yo soy como un cabo de tu policía nacional ministro mándame lo que quieras y bueno en fin eso la fiscalía te lo afina esto la fiscalía te lo afina en fin una cosa patética lamentable y además claro es que la maldad si no va asociada con la inteligencia siempre produce una sensación entre hilarante y melancólica ¿usted ha llegado a saber quién pagó las urnas o no? yo sé yo sé quién no quién no las personas yo sé cómo se pagaron las urnas más o menos y siempre me ha sorprendido extraordinariamente que nadie lo dijera porque se pagaron con recursos privados con donaciones y aportaciones de incondicionales de la causa pero bueno ha sido una decisión de los acusados y de todo su entorno mantener ese velo de secreto sobre este tema y evidentemente yo lo respeto pero no lo entiendo siempre vamos siempre les he dicho que está claro no hace falta que digáis los nombres pero si realmente todos los recursos que se aplicaron son privados no veo qué problema puede haber pues que alguno de los donantes no quiera que es una envía trascienda bueno eso también pero cuando uno hace el bien por la patria que menos que un reconocimiento público ¿no? sí salvo que el tema que el bien por la patria pueda tener alguna contraindicación digamos carácter no sé empresarial comercial entonces ya entraríamos en el martirio y al martirio quién quiere ir los santos justo y pastor o ni esos antes de que mis contortulios participen de la conversación a usted el discurso del rey el 3 de octubre del año 2017 no le parece que fuera un acierto de alguna manera dice en el libro que no debió ser iniciativa del rey o que o que el rey no midió bien aquello que le habían escrito yo digo que el rey es un sujeto que a mí en principio me cae muy bien y veo su su curioso retrato en el tribunal supremo el que le hace Hernán Cortés Moreno que es un retrato muy especial que tiene alguna cosa divertida y su su mirada su mirada doliente ¿no? y como yo quiero pensar bien de la gente que me cae bien yo considero que aquel discurso lo debió escribir algún besugo innominado de algún ministerio de la casa real porque creo que el rey debería haberse reservado para mejor ocasión y continuar manteniendo una imagen suprainstitucional de la que poder echar mano en algún momento concreto entonces hizo un discurso que yo no creo que contribuyera a mejorar nada que galvanizó al electorado de Chamberí del Viso quizá o que tuvo alguna repercusión en el sur de Almería pero para lo que era el conflicto catalán en sí no entiendo que fuera de especial utilidad entonces doy por supuesto que no fue suyo porque me parece pues un tipo un poco doliente pero simpático doliente sí Antonio Pilar Rubén la verdad da gusto hablar con Javier Merero porque tiene sentido del humor que es una condición necesaria de la inteligencia pero a la vez uno se pregunta cómo ha podido conciliar a alguien que está en el mundo en el reino de la razón cómo ha podido conciliar esa inmersión en el mundo de las emociones en gente que está en el reino de las emociones en el reino de la época de la épica perdón de los sentimientos y por concretar la pregunta por las primeras reacciones que ha habido al libro cómo han sido en el mundo ese en el mundo en el que usted ha estado inmerso por razones profesionales durante un tiempo qué le han dicho cómo han reaccionado los independentistas ante estas cosas que dice en el libro bueno la mayoría de ellos igual es algo sorprendente pero los que son personajes esenciales del libro como puede ser Ford como pueden ser otras personas lo han leído evidentemente han leído las galeradas y sus diálogos y les han parecido de perlas no han tenido nada que decir lo cual yo creo que sigue diciendo algo en favor de ellos y pone de manifiesto que bueno que hay un discurso privado razonable que coexiste con un discurso público quizás tanto desquiciado yo creo que no que no está todo perdido yo consigo a ratos entenderme con ellos me imagino que está al alcance de otra gente y por lo general el mundo independentista que no sabe por qué pues esperaba este libro con un cierto temor y una cierta estupefacción al final cuando lo ha visto ha dicho bueno pues no era para tanto menos mal no ha causado de momento que yo sepa grandes ampollas ni molestias de consideración una pregunta iba a hacerle que tiene que ver con si cree que la estrategia de defensa de otros abogados ha perjudicado al suyo si usted quiso una defensa técnica escrupulosa cree que se vio perjudicado por el planteamiento de otras defensas y de haber sido Forn el único acusado si cree que su suerte hubiera sido distinta bueno esto es muy contrafáctico vaya usted a saber no yo creo que no me perjudicaron las otras defensas yo creo que todo el mundo remaba con sus medios y con su estilo y con sus formas y con su puesta en escena más o menos en la misma dirección y la verdad como yo creía en mi defensa incluso si las otras defensas hubieran sido muy diferentes a la mía yo creo que por contraste la mía todavía hubiera tenido más eficacia o sea que en ningún caso me perjudicaron al contrario yo creo había discurso eso me lo ha dicho alguno de mis colegas que hizo un discurso quizá más ideológico y que me ha dicho oye mira menos mal que estabas tú porque ese discurso alguien tenía que hacerlo o sea entiende que su defensa en cambio si benefició a los otros acusados o a lo mejor bueno al final no benefició a nadie porque para la que nos han dado pues tampoco hacía falta mucha defensa al final con un abogado de oficio quizá hubiéramos acabado antes y con uno para todos pero bueno haciendo lo que uno puede y con la mejor de las voluntades pues bueno yo creo que he desactivado la rebelión de una manera que no les gusta demasiado a nadie que es la de que allí en realidad no pasó gran cosa Usted conoce bien a Jordi Pujol porque lo ha contratado durante muchos tiempos en lo profesional y probablemente en lo personal también no tenemos ni idea de cómo ha vivido todo este proceso porque está en un silencio absoluto casi absoluto ¿qué sabe usted de Pujol de cómo ha vivido estos cuatro meses de cómo le ha sentado la sentencia de qué sensación ha tenido a ver a su gente en un banquillo con unas acusaciones tan graves? Pues hombre Pujol a ver le tengo que decir que la verdad es que Pujol y yo somos amigos y a veces se lo digo a él fíjese cómo está Cataluña que al final hemos quedado usted y yo como amigos ya no nos queda prácticamente a nadie más bueno Pujol está que se arranca las cutículas de las uñas y se mesa a los pocos cabellos que le quedan porque tiene unas ganas de intervenir y de opinar y de decir cosas sobre este asunto pero él considera que no puede hacerlo que su crédito moral está seriamente dañado y que no puede interferir en la acción de los que están en la política activa Me he quedado sin tiempo es una pena porque Javier Melero entre otras cosas participó en la fundación de Ciudadanos él lo menciona dice de una manera un poco marginal tuvo un papel muy protagónico que dirían en Latinoamérica pero participó en el año 2003 3-4 y sin embargo Rivera digamos que no despierta su entusiasmo como dirigente político ¿cree que ha malogrado Rivera el proyecto de Ciudadanos? sí definitivamente yo creo que el personalismo o sea la construcción del partido a la medida del líder ha acabado con el líder y con el partido solamente falta extender el certificado de función Javier Melero gracias por habernos acompañado muchísimas gracias que vaya bien el libro que se llama El encargo y está editado por Ariel un abogado en el juicio del proceso y cuarto a las 9 y 8 y cuarto en Canarias ahora seguimos en Onda Cero hasta las 12 y media Alsina es más de uno Mike ¿cómo es eso de abandonar los escenarios antes de los 40? bueno ya sabes después de tanta gira de tanto avión solo pensaba en retirarme a mi isla privada ¿tú no tienes una isla privada? porque no todos podemos retirarnos como una estrella del rock planes de pensiones naranja de ING con